¿Qué es la cura? Y eso falla, lo que uno gestionó. Y cuando uno gasta dinero, esfuerzo, detrás de algo que supuestamente debería ayudar a resolver un problema, pero lo que hace es que se agrava el problema. Entonces, se usa eso. La cura resulta más cara que la enfermedad. La República Dominicana tiene, y yo diría gracias a Leonel Fernández, Danilo y toda esa gente, la peor educación media y básica de América Latina. A Hipólito no lo incluyo, porque Hipólito no sabe de eso, de educación, ni nada de eso. Hipólito es un payaso que no... Tampoco Danilo sabe mucho. Por eso él y Hipólito son tan caña, porque son iguales. Danilo un poquito más ilustrado y con un temperamento diferente, pero al fin y al cabo, Hipólito y Danilo son muy parecidos. Leonel es un individuo que no le luce eso de hacerse loco con la educación, porque Leonel fue maestro y ha teorizado muchísimo sobre la importancia de la educación para el desarrollo de un pueblo, pero como todo lo de él es teorizar, es una persona falaz, que predica lo que nunca cumple. Entonces, que después de 12 años de ser presidente de la República, Leonel dejara la educación que dejó, y obviamente no se podía esperar mucho de su sucesor, porque ese hombre no sabe lo que es eso, ¿verdad? Pero el presidente actual es hasta dueño de una universidad. Y no sé cómo, cómo el presidente no entiende que Roberto Fulcar no tiene las condiciones del ministro de Educación que necesita la República Dominicana para superar los escollos fundamentales de la educación media y básica aquí en la República Dominicana, cada día es uno más, un problema más, un problema más. Entonces, ahí están viendo ustedes eso, todos los días algo que le deja ver como que no hay mucho cerebro ahí. Ahora, la asociación de maestros, que hay que tomar y dejar de lo que diga, porque miren, por ejemplo, el líder político de Eduardo Hidalgo, del presidente de la asociación de maestros, el líder es nada más y nada menos que Abel Martínez, que es un hombre que debería estar explicándole al pueblo cómo se hizo rico, pero son de esas cosas, está aspirando a la presidencia. Entonces, nosotros sabemos que este señor es un político, Eduardo Hidalgo, y el otro es un político, el Abel, que vive hablando disparates y que yo espero algún día que él tenga que ir a dar cuentas, rendir cuentas, pero el asunto es que lo que está denunciando Hidalgo, al margen de que sea o no, pupilo de Abel Martínez, es una cosa grave. Él dice que el ministro de Educación está incluyendo, sacando de la nómina de maestros, e incluyéndolos en la nómina administrativa a maestros, directores, subdirectores, psicólogos y orientadores en violación a la ley de educación y al estatuto docente. Dice el gremio que el Ministerio de Educación realiza una auditoría de personal en los centros educativos del país, en la cual se han incluido y combinado a firmar como personal administrativos a decenas de docentes que ocupan cargos directivos y dice que estos cambios en la nómina persiguen cancelar a docentes que están amparados en la ley de educación y en el estatuto docente. Yo no lo dudo que eso sea cierto. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que a Fulcar y al PRM, el PLD con Eduardo Hidalgo en la cabeza le dio una pela en la asociación de maestros y yo supongo que el señor Fulcar no perdona eso, no perdona eso y va a hacer todo lo posible por vengarse de los maestros que no, que no le votaron, que no le votaron a su, a la plancha de ellos. Es claro que el señor Fulcar no sale de una. Ahora, miren eso, esa foto, ustedes lo recuerdan. Ese día en que esa foto se tomó, ese día estaba el presidente de la República y el Ministerio de Educación anunciando la conversión de 97 liceos en politécnicos. Es decir, una decisión importante, porque todo el que estudia bachillerato no necesariamente va a la universidad, pero si hay opciones para usted aprender, electricidad, carpintería, cualquier cosa, usted si quiere seguir estudiando, se puede incluso sustentar con el oficio que aprendió en el liceo, en el politécnico, y si no quiere seguir, hasta podría vivir de lo que aprendió. Y esa foto que ustedes ven ahí ha sido la única noticia que se divulgó realmente de ese acto. Este hombre llevó ese perro o esa perra y subió a su cuenta de Twitter eso diciendo que esa perra se llamaba Minerva y que tenía dos hermanas que se llamaban Patria y María Teresa. Y la prensa que fue a cubrir el asunto de los politécnicos. Imagínense ustedes, su atención la concentró en el perro. Entonces yo la verdad no entiendo, no entiendo cómo es que el presidente cree que Fulcar es el ministro de Educación que este país necesita. Yo creo que de las pocas personas que no se han dado cuenta que la cura a la situación de la educación dominicana, a la dramática situación que estamos en el piso. Bueno, si la cura es Fulcar, entonces nosotros tendremos que la cura resulta más cara que la enfermedad. Si Fulcar pasa cuatro años ahí, nosotros tendremos cuatro años perdidos en lo que tiene que ver con la gestión educativa preuniversitaria en la República Dominicana. Así como lo oyen. Vamos a la pausa y lo que viene es un asunto interesante, de verdad. Gracias.